¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla. Me llamo Leo Márquez. Bienvenido a mi canal de Odontacademy, canal que está dedicado en la educación dental. Este es el primer vídeo sobre oclusión dental. Hablaremos sobre los planos de oclusión, la curva de Spi y la curva de Wilson. Así que comencemos. Los planos oclusales son de suma importancia cuando estamos hablando de oclusión dental, ya que como sabemos los dientes no están perfectamente alineados en ningún tipo de plano, ni coronal, ni sagital. Entonces es importante que entendamos qué es el plano de oclusión y cómo nos van a servir las distintas curvas porque al paciente le tenemos que regresar una buena oclusión y debemos de saber esto. Los planos oclusales son líneas imaginarias en las que los dientes están acomodados o en la que los dientes están posicionados. Son líneas imaginarias y tenemos que mencionar que el plano oclusal es paralelo a la línea bipupilar. Siempre tiene que ser esto. Al mismo tiempo tiene que ser paralela a la línea de Camper. Estas dos líneas son muy importantes e inclusive son las que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo un registro con arco facial para nuestro articulador y por supuesto les voy a hacer un vídeo acerca de eso. Regresando a los planos oclusales, los centrales superiores tienen una angulación sumamente pronunciada con respecto al eje sagital que lo podemos ver de aproximadamente 45 grados. Si lo vemos desde un punto de vista coronal podemos apreciar que de igual manera no existe un paralelismo completo. Lo mismo ocurre con los premolares, no hay paralelismo ni en plano coronal ni en plano sagital. Y por supuesto se va a repetir la misma situación con los molares. Inclusive si vemos este plano transverso podemos ver que están un poquito vestibularizados. De igual manera en los dientes mandibulares podemos ver que los centrales siguen un poco de paralelismo, pero cuando lo rotamos un poco aquí es cuando vemos que tienen una angulación muy pronunciada cuando lo vemos desde un punto de vista sagital. Y por supuesto que va a pasar exactamente lo mismo con los molares inferiores. Aquí vemos que tienen una angulación muy pronunciada hacia el sentido lingual. Habiendo explicado lo anterior me gustaría que estuviéramos en la misma sintonía sobre la importancia de la oclusión y de cómo una restauración con mala oclusión puede afectar al paciente. Y es por eso que tenemos que tomar en cuenta estas dos curvas. La curva de SPI únicamente se va a encontrar en un plano sagital. Esto es lo que tenemos que recordar. Y vamos a tomar en cuenta la superficie de oclusión de los dientes que serían los bordes incisales de los anteriores, las cúspides de los molares, y así es como obtenemos nuestra curva de SPI. Bueno, esto fue un poco exagerado pero que es una imaginación. Dependiendo del autor al que estés leyendo algunos no mencionan que se va a terminar en el punto más distal del molar y otros mencionan inclusive que se va a terminar en la cabeza del cóndulo. De igual manera se sigue el mismo concepto y la manera en la que yo le recuerdo es curva de SPI como si estuviéramos en una resbaladilla. Así lo mencionamos en México y yo sé que suena absurdo pero si utilizan ese ejemplo nunca se les va a olvidar. De hecho es la manera en la que nuestro cerebro funciona. Entre más absurda sea la información más fácil va a ser de memorizar. La curva de Wilson es la curva que está por la inclinación de los dientes. Como recuerdan hace unos minutos mencioné que los dientes inferiores están un poco lingualizados. Aquí podemos ver que este segundo molar pues sí se encuentra un poquito pronunciado lingualmente y no se alcanza a apreciar tanto pero podemos ver que este molar superior también está un poco inclinado. Se define como la curva que pasa por las cúspides vestibulares y linguales depremolares y molares inferiores y superiores. Básicamente viene así. La manera en la que me gusta recordarla es que se llama curva de Wilson y es como si estuviera dibujando una W. Este estando más pequeño y este es más alto. Y para finalizar me gustaría que lo veamos desde todos los puntos de vista. Como podemos ver la curva de SPI únicamente está presente cuando lo vemos desde un punto de vista o de un plano sagital. Aquí podemos ver que la curva de SPI está bien pronunciada y es normalmente como tiene que estar. Al mismo tiempo si lo vemos desde un punto de vista coronal podemos ver que la curva de Wilton sigue esta curvatura. Espero que este vídeo les haya servido y les haya sido útil para entender que es un plano cruzal y las dos distintas curvas que vamos a utilizar. Por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario me lo pueden dejar por aquí o por Instagram y que les vaya de maravilla.